Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nadie en nuestro contenido, ahora comenzamos. Si quieres ver el partido en vivo no olvides seguir los siguientes pasos, primero dar like al video, después suscribirte si no lo has hecho y por último dar clip en la descripción del video. Santos contra Chivas, ¿a qué hora es? Canal de transmisión, ¿cómo y dónde ver la jornada 4 de la Liga MX Apertura 2021? Las acciones de la jornada 4 del torneo Grita México Apertura 2021 continúan este domingo y en el norte del país se dará el enfrentamiento entre Santos y Chivas, dos equipos que buscan comenzar a mejorar su rendimiento para sumar unidades que los mantengan en los primeros lugares de la clasificación. Ambos equipos llegan a este compromiso con un solo triunfo, pero en el caso de los laguneros, tienen dos empates y ninguna derrota, mientras que el rebaño tiene un empate y una derrota, lo que apenas si logra mantenerlo en zona de repechaje. Afortunadamente para los rojiblancos, incluso otra derrota los mantendría en esa posición, al menos al finalizar la jornada. No obstante, a media semana habrá fecha doble, por lo que tanto para Santos como para Chivas, será importante sacar puntos para acercarse a las primeras posiciones de la clasificación. En el pasado Guardianes 2021 protagonizaron un empate a un gol, mientras que un semestre antes, los de Torrión, lograron el triunfo 2-0 en casa, por lo que se espera un duelo emocionante entre estos dos clubes. ¿Cuándo juega Santos contra Chivas? Este partido se llevará a cabo este domingo 15 de agosto del 2021 como parte de la jornada 4 del torneo Apertura 2021 dentro de la Liga MX, con lo que cerrará la actividad de la jornada. ¿A qué hora juega Santos contra Chivas? El duelo tendrá cita en punto de las 19 horas, centro de México, en la cancha del Estadio Corona, Casa de los Laguneros. ¿Qué canal de TV pasa Santos contra Chivas? Pese a los cambios que tuvo de televisora el equipo de Torrión, lograron encontrar una plataforma para transmitir sus juegos, que podrán seguirse por la señal de TUDN.